Hola chicos, chicas, ¿cómo estáis? Bienvenidos una semana más a esta pedazo de serie que tanto os mola de Rainbow Six Estamos, por supuesto, en el cazando mitos, obviamente, de Rainbow Six Antes de nada, mencionar que si oís algo de ruido de fondo ahora en esta pequeña introducción Es un tormentón que me está cayendo aquí en la ventana que tengo a mi lado Así que bueno, si oís ahí gotitas o truenos, no os asustéis, de hecho ahora acaba de caer uno No sé si lo captará el micro, pero bueno, si es así, mis disculpas chicos Y bueno, como siempre, recuerdo que si queréis salir en esta pedazo de serie de cazando mitos Tenéis que dejar vuestro mito en los comentarios, suelo coger los más votados y sobre todo cojo los que no hayamos hecho en el canal Bueno, gente, tengo que felicitaros porque la verdad es que os habéis portado muy bien en el último vídeo de cazando mitos Como estáis viendo en pantalla tiene más de 34.000 visitas y más de 3.000 likes La verdad es que así dan ganas de seguir haciendo esta serie, la verdad es que me habéis motivado muchísimo Vamos a ver si podemos petar de nuevo estas visualizaciones, compartid el vídeo, dadle a like Para ver si podemos llegar a 4.000 likes e incluso vamos a ver si podemos llegar a esas 40.000 visitas Que sería un número muy, muy bonito, la verdad Así que sin más dilatación, vamos directamente con los mitos Bueno, ya estamos por aquí de nuevo, Enrique, ¿qué pasa? Hola Cuánto tiempo, ¿eh? Ay, mía, madre mía, otra semana más aquí dando contenido de calidad Sin cobrar Sin cobrar, por supuesto, por supuesto Las cosas como son Bueno, ya tenemos los mitos aquí preparados, Enrique, estate ready Porque hoy vienen fuertes, ¿eh? Vienen fuertes ¿Ya han preparado? Madre mía, es que esto está preparado por el momento De verdad, o sea, un liga por eso Un liga por eso Bueno, empezamos con Fernando Guerra Que dice así Un momento, que te voy a hacer Spawn Trap Y te voy a dejar todo loco No No has nacido ahí Ok Dice lo siguiente, el mito de Fernando Guerra Si estás encima del fuego del escudo de Goyo Y al mismo tiempo encima del fuego de Capitao ¿La kill se la lleva Goyo o Capitao? Ojo, que ha puesto hasta hashtag mitos, ¿eh? Este viene fuerte Bueno, pues complicado, ¿no? Complicado hacer este mito Porque vamos a tener que hacer varias pruebas Vamos a hacer tres pruebas ¿Ok, chicos? Para ver este mito La primera va a ser que Enrique tire primero su fuego Luego yo explote el escudo Y ver si él se lleva la kill o si por el contrario yo me suicido Y luego haremos lo mismo Pero explotando primero el escudo de Goyo Y luego tirando el fuego de Capitao Y luego probaremos de una forma random Para un poco romper esa balanza Que no haya sido suerte Para formar la prueba de tres Vaya Así que nada, vamos a ello ¿Qué vas a empezar primero? ¿El escudo o la flecha? Empezamos con flecha primero Pero voy a poner un poquito más lejos Vamos a hacer una cosa Sí, tira Mira, voy a ponerlo aquí ¿Vale? Y tira la flecha ahí ¿Por ahí? Sí Vale, me meto en el fuego de los dos Y me has matado tú, ¿no? Vale Ha matado a Enrique Que ha sido yo creo que por tirar la flecha primero Vamos a probar ahora Puede ser, puede ser Probemos, probemos Bueno, vamos allá Siguiente prueba Venga, ven ¿Por qué naces tan lejos, tío? No nos podemos, tío Estoy aquí ya Lo que pasa es que soy invisible Vale, vamos para allá Misma prueba Pero primero Peto el escudo, ¿vale? Sí, hombre Como mola Como pone el escudo de gollo De verdad Que suena ahí en la gasolina Bueno, cuando digas ¿Y te has fijado que pone explosivo? En plan, porque como es mexicano Lo pone en español, ¿sabes? Ay, espera, espera, espera ¿En serio? ¿En la gasolina? ¿En la gasolina? ¿En serio? Mira, en la derecha Vale, es verdad Joder, apito Cali, cali Cali, cali Dale, caña Vale Dale, caña Ya Ya Juego como ardo Te mueres por tu fuego Me muero por mi fuego Vale, pues haremos entonces La última prueba A ver si ha sido suerte O es esto que estamos diciendo Bueno, yo no digo nada Pero la primera Disparo yo primero Y te han muerto por mi fuego La segunda Disparo primero al tuyo Y han muerto por el tuyo Así que esto Tiene todas las puntas Vamos, ven, Enrique A por mí Sí, hombre Vamos Vamos, güey Podemos hacer un vídeo mexicano Para nuestros subs mexicanos Ay, creo que se suscribirían Del asco que les vamos Debo saber poner acento Yo creo que te vas petando Una neuronita Cada vez que decimos Palabras en mexicanos Para ya que nos van a dar Dislike No, con todo el respeto Ay, por favor Ay, me encanta el acento mexicano Me hace mucha gracia Es como súper guay No sé Bueno Te abro Vale, te abro por ahí Lo he pillado Lo he pillado El humo que atraviesa paredes Bueno ¿Habéis visto? Qué guapo, eh Me gusta, eh Pongo escudo Ahí va Eh, lo peto yo primero, eh ¿Tiro una flecha al escudo? Prueba si quieres A ver qué ha pasado Bueno, dale ¡Aaah! Y la kill se la llevó O sea, se han muerto tú solo No, pues entonces Esto es Puro aleatorio Yo creo, eh Sí, esto yo creo que es random Puro random Depende de la zona del fuego En la que estés Y bueno Yo creo que es puro aleatorio Así que Dejémoslo en un mito Bueno, eso Siguiente mito De César Dice así Mitos Si un defensor está defuseando Zofia Puede detenerlo Con una granada de stun Muy interesante el mito Porque además de ser interesante Puede resultar útil De cara A alguna partida Así que Enrique ahora entrará aquí A plantar Cuando aparezca Bueno, Enrique Me cargo la casa Como la aparezca Me la cargo a culatazos Que la rompo La rompo Es que estoy abriendo para pasar Pero voy a tardar un poco A ver ¿Te ayudo? Venga, va Vale Ah, pero No A ver Vale, pues A mí ábreme bien Que entre bien de luz Vale, espera un momento Ahí Pues entra más luz Me da la sensación Bueno Pues lo he dicho Enrique plantaría la bomba Yo empezaré a defusearla Y veremos a ver No mire la contraseña Vale, vale Y está Que me defuseo más rápido A ver Patata Plata No play Un, dos, tres Contraseña Treinta y cinco Vale, entonces Yo ahora le pegaría un tiro De amago Ay, ay, ay Y Me pongo a defusear Anda Pues sí que me corta el Qué bueno Sí Cortas el defuse Te defuseo Oye, pues Bueno, mito Me ha gustado mucho Porque esto puede venir bien Para cubrir alguna Alguna planta Bueno, mito número tres De mucha gente Vale, de mucha gente De mucha gente Que pone Que qué pasa Si colocas el sedax Sobre una trampilla Dios mío, gente Me lo habéis preguntado Ya infinitas veces Lo hemos visto un montón Ya de veces En algunos Estamos cazando mitos Vamos a hacerlo No pasa nada Vamos a hacerlo Porque Pues porque al final Bueno, entiendo que haya gente Que quizás no lo haya visto Pero es algo que yo creo Que ya está Más que trillado En Rainbow De todas formas Vamos a A volverlo a resolver Rápidamente A ver si Enrique planta Aquí arriba En la planta superior ¿Vale? Vale Vamos a hacer el El mito Miguel Miguel Trampilla ¿Tú ves la trampilla? Veo la trampilla Yo veo la trampilla Vamos a ver A ver, pon la contraseña Contraseña 35 37 Alemania 4 3 5 Vale Ahora Ha puesto el defuser Y si rompe la trampilla Además debajo hay otra bomba O sea que Si rompe la trampilla Pasa lo siguiente Espérate Si hay una bomba debajo ¿Qué ocurre? Eso ya El mito de oro Que gano Y se queda el alambre Flotando Vale Pues ahí tenéis el mito Ya resuelto Por favor No preguntéis más Este mito Que está Más que trillado Chicos Pero bueno Yo os lo traigo Porque es que de verdad Que había mucha gente Preguntándolo Vamos Con el cuarto mito Continuamos Pablo Veitia No hace gracia Porque se apellida Igual que un colega mío Dice así Mito Si pasas por Espera Igual es mi colega Puede que sea mi colega No No Mito Si pasas por Detector de metales ¿El qué? ¿O sí? No, no, no Se llama Pablo No, no, no No me rayes Dice Mito Si pasas por Detector de metales Dos veces A la tercera No suena Esto es un mito Un poco extraño Pero vamos al detector De metales Que hay en En las escaleras De mármol A ver ¿Qué ocurre? Intuyo que se referirá Obviamente A que pasas una vez Pita Pasas dos veces Pita Pasas una tercera vez ¿Las escaleras de mármol? ¿A cuál te estás refiriendo? ¿A escaleras de mármol? ¿Cuáles son las únicas escaleras? Ah, vale, vale Pues es que Ven aquí Ven aquí ¿Cómo que son las únicas? Vamos a ver ¿Esto qué son? ¿Esto qué es? Esto es ¿La de carbono? Las de Fibra de carbono Son las de main Bueno, pues ya que estamos aquí Lo hacemos aquí Mira Pasamos una vez Vamos allá ¡Va, venga, venga! ¡Venga, a tope! ¡Va, venga, venga! ¡Va, venga, otra vez, otra vez, otra vez! ¡Ay! A ver si deja Ahí Oye, pues se acabó de pasar una segunda vez Y no pita, ¿eh? No sé ¿Qué no pita? ¿Qué no pita? Tendrá un tiempo de... Puede ser que tenga un tiempo de... ¡Bicho! ¿Quieres detectar metales? Te voy a reventar la cara, ¿eh? Mira, mira Estoy pasando con todo el armamento ¡Madre mía! Mira como los colegios de Estados Unidos, tío Mira, como antes de 2001 Mira, mira Mira cómo pasó ¿Cómo entra un avión antes de 2001? ¡Ah! Pues ha pitado Vale Pues tiene el tiempo de pulgar ¿Qué es esto? ¿Uy? ¿Ha dejado de sonar? Sí, que iba a dejar de sonar Pues está aquí... ¡Pum, pum, pum! Pues yo no lo oigo, ¿eh? Como que no A ver, espéte A ver si se vuelve a activar Vamos a darle una tercera vez Por si acaso Ya nos activase más O que casi te acuchillo Pues no, yo creo que tiene cooldown, ¿no? Si se activa ahora mismo Otra vez más Espera, espera, Miguel Mientras que se hace un cooldown Ven aquí ¿Tú crees que es momento de invertir o que no? A ver Yo digo que en la R4-3 Vaya Vaya el juego con las ganas de saberlo Porque no invertimos Nah, vuelvo a pitar a la tercera Tiene un cooldown Hemos... Hemos pillado el mito, ¿eh? Fatal, fatal, fatal Bueno, vamos con el siguiente Continuamos con otro mito de Josube Córdoba Que dice así Genial, nuevo vídeo ¿Qué más puedo pedir para grabarme la tarde? Pues bueno, aquí estamos otra vez Y por fin, chicos Último mito de todos Acabas de romper los documentos más importantes El banco ¡Ay, ay, ay! ¡No! 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 Él no por él, no por él Él no por él, no por él Bueno, dice lo siguiente De Girito Airbag Hola Operadora Bueno Girito Airbag dice lo siguiente ¿Puede Amaru subir una trampilla por dos plantas Dos plantas, perdón Por encima de ella? ¡Feliz Navidad! Bueno, feliz Navidad, Girito Airbag Ahí en el país en el que vivas ¡Feliz Navidad! ¡A tope! En Marte del Sur, bueno En Marte del Sur Bueno, pues para hacer la subida por dos Plantas de Hatch ¿No? Con la Maru Vaya, no sé ya ni hablar Vamos a subir dos plantas con esto Pues hemos elegido el mapa de banco Porque al final es el único Yo creo que tiene dos trampillas Ubicadas así Entonces vamos a ver que Esta Me deja subirla sin ningún problema ¿Vale? Entonces vamos ahora a probar Desde aquí abajo Sería muy, muy yodo De momento no me deja Pero claro, es que El ángulo tampoco te creas que es muy bueno Para... Pero me sale todo el rato Me sale todo el rato Como que quiero subir a esta ¿Sabes? En plan No hay... Sí, como que no te deja... Sí, como que no me deja apuntar más allá A ver la otra Vale Eh... No, mira, estoy... Ay, sí, sí, espera Me da... Me da la opción Pero me pone... Sí, pero me pone que no puedo En plan que no hay... ¿Es demasiada altura? No, o sea, me sale como... Sale como... O sea, la marga ya sabes Si puedes te sale el gancho en blanco Y si no en rojo Pues me sale en rojo Lo tienen planeado para que no pueda Sí, pero es raro Porque se me pone como... Se me pone en un sitio muy raro En plan la opción En plan, ahora mismo está como... Como en mitad de la nada, ¿sabes? No sé Es muy raro, tío Pero no... No puedo Yo sigo intentándolo Pero... Pero no puedo, joder, Enrique Nada, nada ¿La trampilla? No Dice que no, además, ¿eh? La marga Dice, no Como es peruana Dice, pues no Pues nada, yo creo que no... No hay más huella de hoja, ¿eh? Con esto No No puede No puede Qué lástima Porque hubiese molado, ¿eh? Hubiese molado mucho, la verdad Pero bueno Eh... Bueno, pues yo creo que hasta aquí He de cazando mitos Esperemos que os haya encantado Yo puedo cobrar Ya puedes cobrar Hasta el final de mes Te juro que algo te doy Y nada Esperemos que os haya molado tanto Como nos ha molado a nosotros Como siempre Dejad vuestros mitos Para el próximo Cazando mitos Y nos vemos Chao, chao Chau! 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 ¡Suscríbete!